Damos y caballeros, tenemos proyecto nuevo aquí en el canal principal, tenemos Super Metroid para Super Nintendo. Bueno, tengo que dar explicaciones me imagino primero que todo porque dije que esto lo iba a hacer como un live stream. Ocurre que por el hecho de que he tenido más trabajo últimamente y lo voy a seguir incrementando en las semanas venideras, voy a tener menos tiempo para hacer live streams desafortunadamente, a lo mejor tendría un poco de tiempo el fin de semana, pero eso va a ser el tiempo que voy a usar para descansar propiamente tal. En la semana sí tengo un poco de tiempo para grabar, una hora o algo así, entonces prefiero usar ese tiempo para hacer algo pregrabado en vez de hacer un live stream de solamente una hora. Así que como les dije, iba a hacer supuestamente un live stream de Super Metroid después de que hice Zero Mission, pero lo voy a hacer pregrabado, yo creo que no va a afectar mucho, o sea, por ahí va a haber menos interacción en vivo, pero considerando la cantidad de gente que me ve en los streams en general, no creo que afecte demasiado la experiencia de disfrutar el video como tal y el playthrough, si es que lo hago en vivo o no. Cuando haya más tiempo obviamente podré volver a los live streams, pero en general incluyendo los streams en inglés diría yo, está complicado. Así es que lo decidí hacer pregrabado, espero que no sea demasiado molesto para quienes tenían otra expectativa. Cierto, debiese cambiar los controles, ¿no? Este es para disparo, este es para asalto, este es para deslizarse. Select para cambiar. Ya, esto me parece que es... está bueno. Porque los controles por defecto, si no me equivoco, no son, digamos, los más cómodos para uno. Por lo menos lo que uno está acostumbrado a usar, ¿cierto? B para asaltar, Y para disparar. Quiero un texto en inglés. Ah, está haciendo una recapitulación de los Metroid previos. Antes que alguien me pregunte si es que voy a sacar el 100%. No, no voy a sacar el 100%. Creo que los mencioné durante el stream de Zero Mission. Sí, claro, eso es Metroid 1. Se los mencioné durante el stream de Zero Mission. Yo empecé a jugar Metroid oficialmente hace aproximadamente 3 años, en 2012. Así es que esta serie, si bien no es nueva para mí, ya he terminado Zero Mission, he terminado este juego antes. De hecho, hice un live stream en inglés hace algunos años. Esta es la historia de Metroid 2. El Baby Metroid. Entonces, no es una serie nueva para mí, pero no la domino como para tratar de obtener el 100%. También terminé Metroid Fusion, que lo haré en algún momento, lo más probable que en inglés. Entonces llevó el Metroid a la estación del planeta Ceres, para que lo examinaran. Bueno, de hecho, esta es una buena oportunidad para mí, que entienda, digamos, un poco más de la historia de Metroid en general. O de este juego en particular, diría yo. Ah, cierto, se me olvidaba que Samus es una casa de recompensas. Y la estación del planeta Ceres está siendo atacada. Entonces, para aclarar dudas, no voy a sacar 100%, voy a obtener lo más que pueda, de modo que pueda sobrevivir. Pero va a ser un playthrough muy relajado, muy casual, a pesar de muchos, que no les gustan las cosas casuales. Tengo que acordarme de los controles, si bien los controles no requieren genialidades, ni mucho menos, pero... Hay que acostumbrarse. ¿Es gente muerta? Supongo. Ah, perfecto, así es como corro, ¿no? Manteniéndola en botón A. Y tenemos a Ridley. Tratando de robarse al bebé Metroid. Pero yo no sé por qué le disparo, si se supone que uno tiene que perder esta pelea. Por inercia. Uno siempre lo hace por inercia. Claro, de pez que pierdo cierta cantidad de energía, Ridley se va usando el Mode 7. El hermoso Mode 7. Y me dan un minuto para ir. Para, digamos, escapar. Cierto, puedo correr acá. No es necesario disparar a las puertas, aparentemente, le está haciendo todo el tiempo. Insisto, inercia, la costumbre. No me deja correr y saltar al mismo tiempo, ¿ah? No sé si el juego no te permite eso en general, o es un problema de mi teclado. Recuerden, estoy usando un emulador, con teclado. Teclado Master Race. Insisto, para pesar de muchos. Bueno, el vapor no me deja saltar siquiera. Y nos vamos. Con más Modo 7. El hermoso Modo 7. Secuencia de escape genérica y cliché al principio del juego, por supuesto. Ahora nos vamos al planeta Cebes. Otra cosa que les quiero aclarar. Con los proyectos en general voy a estar haciendo partes más bien cortas. De 10 minutos, no más de eso. En realidad, mis videos son, en general, de esa duración. Pero va a ser como para todos igual. No me voy a alargar demasiado. Aunque, si bien tiendo a subir dos videos por semana de cada proyecto. Debido a lo corto de los videos. Posiblemente haga... Puede llegar a subir un tercero. Algunas veces. La verdad es que en este momento no tengo calculado el tiempo. Bueno, en este momento se supone que tengo que ir a obtener la... La Morph Ball. Se me olvidó de los nombres en español. Pero yo creo que a estas alturas... Poco importa. Sé que este no es el camino correcto. Simplemente estoy recordando que se supone que hay que hacer acá. Bueno, aquí hay que usar la bolita eventualmente y agarrar un ítem después. Se supone que si uso una esquina. No es necesario pasar por todas las plataformas. Si no, imagínense lo que me hubiese demorado. Tengo una duda. Efectivamente el primer ítem es la Morph Ball o va a ser algo más. No, tendría que ser la Morph Ball. Estaba pensando si que tenía que obtener misiles. Pero me parece que los misiles vienen después. Vamos a sacarnos la duda de inmediato. Creo que estaba por acá. Sí, va a ser la Morph Ball. O Morph Ball. Sí, claro. No me enseñaron los nombres en inglés siquiera. Estamos en la B. Ah, tengo que disparar el normal. Antes pensaba que había que usar bomba, pero... Señores, no tengo bombas. No tengo bombas. Aquí es como lo mismo, ¿no? ¿Puedo disparar hacia abajo? Sí, claro. De hecho, eso es lo que hay que hacer. No podía seguir avanzando. Recuerden que esas puertas rojas requieren 5 misiles. Lo que precisamente estoy obteniendo en este momento. ¿Obtengo de 5 en 5? Esa es mi duda. Sí, de 5 en 5. Perfecto. Solo para aclarar. De poquito me voy a ir acordando. Muchas veces me voy a quedar estancado en ciertos lugares. De ser necesario, tal vez tendría que... ¿Cómo? Ah, ok. Con Select. Tendría que eventualmente... Editar el video para no demorar demasiado dándome vueltas por ciertos lugares. Es que me ha pasado un poco en Super Metroid. Incluso la segunda o la tercera vez que lo jugué. Este juego lo he terminado, qué sé yo, tres veces. Recuerden que lo empecé a jugar 2012. Primero jugué Zero Mission. Después jugué este. Fue un tema de orden. No jugué Metroid 2 porque, no sé, lo encontré un poco monótono y me perdí fácilmente. Probablemente debíse darle otra oportunidad. Pero lo que tiene que ver con Super Metroid... Claro, lo jugué una vez, digamos, sin grabar. Generalmente todo lo que juego lo grabo, lo transmito. Pero esa vez fue simplemente un playthrough relajado para conocer el juego. Tenemos los piratas espaciales. ¿Qué más? Claro, terminé una vez. Después lo transmití en The Big Gamers. Una página donde a veces voy a hacer transmisiones en vivo. Y también lo hice para una transmisión en YouTube. O sea, claro, solamente tres veces lo he terminado. O sea, básicamente es como una vez por año. Si quieren calcularlo como un promedio. Lo cual no es malo. Este sería el cuarto playthrough. ¿Qué hago de este juego? Bueno, no hay mucho más que decir acá. Que simplemente saltar y matar enemigos cada vez que se pueda. Suena que por acá está una estación de grabado, ¿no? No sé si es acá. No, me parece que aquí lo que pedí era la Morph Ball. Déjame ver si puedo obtener algo. No tengo bombas. Tendría que ir para el otro lado. Y por aquí... Bueno, tenemos 10 misiles. Ya obtuve un par de upgrades. Me había faltado un misil. En fin, creo que aquí grabo. Tal vez no. Me le confundí. Bueno. Pasa. Shit happens, como diría yo en inglés. Para... Esa circunstancia. ¿Es aquí donde obtengo la Morph Ball? No, esto es el mapa. ¿Cómo tengo acceso al mapa? Simplemente apretando Start, me imagino. Vamos a cerciorarnos. Ah, la estación de grabado está ahí arriba. Y claro, con la Morph Ball... De aquí al otro lado, donde necesito las bombas, hay otro upgrade. Probablemente para misiles. Eventualmente tengo que obtener tanques de energía. Probablemente... Bueno, yo sé que en este juego hay... Muchísimos tanques de energía y los tanques especiales. Los tanques automáticos que te permiten regenerar toda tu energía cuando... Cuando se te acaba la misma. Aquí está la estación de grabado, ¿no? Entonces, me parece que este es un buen lugar para que termine la primera parte del playthrough. ¿Por qué le puse que no? Bueno, da lo mismo. Voy a usar Save States. Y de hecho, eso es lo que voy a usar ahora. Por algún motivo no me dejas grabar. Ah, creo saber por qué. En fin. Gracias por ver el video, señoras y señores. Nos estamos viendo en la parte número 2. Durante esta semana.